¡Oh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Basta ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque estás africa Porque estás africa Jango, eh, eh, jango, eh, eh, samina mina sangarewa anawa Jango, eh, eh, jango, eh, samina mina sangarewa anawa Orques West Africa Orques West Africa Samba, chayla Vuela, vuela